Buenas noches gente, hoy estamos aquí reunidos con mi compañero Roberto Armando Casas Para hablar de waifus, analizarlas y saber cual es la mejor En efecto mi querido amigo Rodolfo vamos a hacer eso y primero empezamos por Pousete Podemos apreciar que es muy buena waifu, tiene cuernitos, es una princesa La verdad sin nada más que decir 10 de 10, Pousete es una muy buena Hija de remil puta, no es nada, no es nada Ahora si empezamos con las verdaderas waifus Cristina Kirchner, una waifu con mucho potencial, demasiado carisma se tira al topacito La Masa, otro grande sin duda, para lo que le gustan las milfs Florencia de la B, una hermosura para lo que le gustan los trapitos Evita Perón señores, con una actitud fuerte y unos buenos años Nisman para los amantes de los zombies Violeta de Violeta, una muy buena waifu si te gustan las idols Vieja pero no por eso mala, llega Susana Jiménez a romper esto como una buena diva ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos señores? Eh, pará, bajo un cambio Último, un cambio Gracias.